Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo Eminding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar con un personaje Nuevo, de estos de mod, ¿no? Pero me hace gracia porque es un personaje Desbloqueable, sí, bueno, desbloqueable El juego de palabras tenía que hacerlo, ¿vale? Necesitaba hacerlo El personaje es de locked, el bloqueado Y es un personaje que, de hecho, sí, es desbloqueable Porque es un personaje que está como Encerrado en una carcasa y hay que sacarlo Funciona de una manera distinta Cuando está encerrado y cuando está desbloqueado Por lo cual la gracia Es un personaje que no está ni mucho menos roto Es un personaje bastante balanceado, bastante chulo Una mecánica chula y que no empieza Roto ni nada, así que vamos a jugar un run entero Con él, no añade ítem, no tiene Carácticas especiales, simplemente La idea es que es un personaje que empieza bloqueado Solo puede coger corazones de alma, tiene los stats un poquito Más bajos, pero si lo desbloqueas Usando 10 llaves, la llave de papá o cualquier Algún tipo de llave especial Este personaje Se convierte en de unlocked De unlocked, ¿no? El desbloqueado Eh... ¿Qué hace de unlocked? Pues transforma cada dos corazones De alma que tuviese de locked En un contenedor azul O sea, en un contenedor de corazón normal Y recibe un Boost de daño de 1,5 Es decir, es un personaje bastante malo Cuando no está desbloqueado, pero recompensa Usar guardar llaves para conseguir Desbloquearlo, una vez que lo tengáis desbloqueado Pues simplemente bimba y ya sois los reyes Del mambo No es dar judas, pero va por ahí Van los tiros por ahí Y mola, mola bastante Mola bastante Así que vamos a darle Se me ha quedado ahí un poco la cara Muy bien, es un normalito Y eso, un rank normal Simplemente con the locked Empieza con 5 corazones de alma Y eso, vamos a darle un rank normal uso Vamos a ver que no sale la primera sala del demonio No está mal Nada mal, nada mal Nada, nada, pero nadita mal Un ítem que me gusta bastante Porque es un poquito como Cricket's Head Sin la velocidad de ataque Y sin el aumento del tamaño de las lágrimas Pero tiene la ventaja de que no te baja el rango Algo es algo No, y además es muy Me parece bastante buen ítem Luego cuando pillas más cositas Y cuando pillemos así algún aumentillo de daño y tal The lock no viene con daño bajado No sé si debería Creo que no Pero eso, luego pilláis un 1,5 de multiplicador de daño Que es una burrada Y la pega Pues eso es como Blue Baby Que no puede tener ningún tipo de De corazón rojo Simplemente corazones negros Y corazones azules Y con eso pues va jugando Y ya está Y te lo pasas bien, ¿verdad? Todos nos lo estamos pasando Genial, sí señor Y acumular 10 llaves, básicamente El problema es que tienes que acumularlas Si te gastas una en una sala del tesoro Te vas a la mierda Entonces un poco A lo mejor no lo terminamos de desbloquear Si no, pues me aseguraré de tirar trucos al final de la partida Para que veáis como es desbloqueado Es guapo Vamos a simplemente usarlo Nunca sale la trampilla, tío La trampilla de Bueno, vamos a tirar por aquí a la derecha Nos conviene explorar bastante bien todo Ya os digo Si me haré un run normal Esto es como un run Pues tirando a por todas, ¿sabes? Vamos a pillar todo lo que podamos La verdad Esto es un run Pues si hace falta ir a por delirium A por megasatán Pues se va a por delirium A por megasatán Es que hemos venido a pasarlo bien Y eso Un run así también de Trankis Con un mod igualmente Pero un poco más tranquilito Que últimamente he estado haciendo mucho cachondeo de mod roto Y la verdad es que cansa Cansa un poco subir siempre lo mismo Por eso básicamente he empezado a subir Hearthstone Que os lo suplico y a verlo No sé, no sé cuántas visitas hacen ahora mismo Porque todavía no lo he subido Estoy grabando varios vídeos en el mismo día Porque mañana es puente y no puedo subir vídeos Porque mi internet es basura Básicamente por ahí Uy, casi entro la... Me he quedado un poco rayado He estado a punto de entrar en la trampilla He sido como, what? Bidific Uy, no me gusta esto A nene no gusta esto A nene no gusta Mierda Oh, fuck El tema de los pastos del demonio Ya veremos como... Si vamos a poder hacer algunos Hay que tener cuidado que no me golpeen más, eh Vale, monstruo no es un jefe demasiado complicado Hijo de puta, tío ¿Cómo me ha dado? Me ha dado muy de refilones Que a veces como las lágrimas van como por arriba No sabes exactamente por qué las están viniendo El 3D de este juego no se ve bien Sinvergüenza, que es un sinvergüenza Mira, todo lleno de huesos Las fracturitas Me encanta cuando una habitación se llena de mierdas, tío Las partículitas de algo Venga, muere El problema es que me he quedado a tres corazones azules Y ahora esto es una putada Porque sí que me va a dificultar el... El pacto con el demonio Gua, tío, rango, ¿en serio? Más rango Voy a beber agüita y lloro Me he echado agua en la cara, ¿vale? Para que parezca el lloro Porque soy subnormal Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Sí estoy grabando Por supuestísimo que estoy grabando Me obligaron a hacerlo Que conces, yo no quería No ha estado nada mal, ¿eh? Un montón de monedas y llaves Que me muero El caso es que me conviene pillar Estos son cuatro, ¿no? Sí Me conviene pillar Llavecitas Llavecitas Lo que no me gusta es que haya tantas cacas rosas En mitad del mapa Pero bueno El silborroteo que me lleva el amigo Tres y cuatro Lo bueno es que ahora saldrá un jefe Que se las comerá Y... ¡Uh! ¡Correcto! ¡Come, puto! El problema es que Es un jefe del que tengo que correr Y lo tengo mal, ¿eh? Ya malo Vamos a darle también al tonto esto un rato Vale No debería tener ningún problema Hay un montón de corazones rojos en el suelo, tío ¡Qué coraje! Que no me los puedo coger, macho Un dar boom estaría guapísimo, ¿eh? ¿Es o no es? Así puedo desbloquearme en este piso, lo dudo Pero estaría bien desbloquearme rápido Como podréis intuir desbloquearse por renta bastante Y cuanto antes mejor Para llevar corazones rojos cuanto antes Y no desperdiciarlos por ahí ¡Joder! Se me ha ido un montón la olla Por cierto, ya no se ve la cara de... De bloqueado de todas las mierdas Que me he puesto Lo típico Cuanto más feo sea en este juego Pues muchísimo más fuerte eres Están bastante bien los huesos también Porque meten knockback O sea, no es que metan knockback Pero como que está golpeando más veces Una vez me cago en mi vida Dame el cuerpo Dame el gato muerto ¿De cómo la polla si me das el gato muerto? No, tío No, 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 no Ahora sí que me... ¿Cómo la polla si me das? No me lo vas a dar, por supuesto Tiersap está muy bien, tío Tiersap me viene muy bien El problema es que estoy En la mierdísima más absoluta ahora mismo, eh Necesito urgentemente Señora vida Señor... Señor... Vale, vamos a tener cuidado porque Es que como me dé me muero Es que como me dé alguien Me muero ya y la liamos, eh Vamos a tenerla... Vamos a tener una fiesta aquí Esto es una fiesta Me gusta la fiesta Lo, 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 lo Mierda, mierda, mierda Cuidado ¡Yeeh! Típica y yeh, madafaka Cuidado, cuidado Deja de hacer saltos Random, tío Vamos a reventar esto Van a salir mil arañas Hostia, pues no han salido mil arañas Han salido mil cosas bonitas Eh... Se necesita vida urgentemente Se necesitan currantes en la fábrica de vapor Se necesitan currantes en la fábrica de vapor Son unos pocos privilegiados Entendrán la referencia Pues esto me puede... Ayudar Por supuesto It didn't But nobody came Oh, qué bien Vamos a entrar de gratis A la... ¿Cuándo he pillado el mapa? El mapa, el mapa, el mapa Ni idea, pero guay Cuánta batería, ¿no? O sea, por mí genial De hecho hay un montón de baterías atrás Que vamos a pillar Guay, guay, guay De putísima madre Además de eso Hemos entrado a la tienda de gratis Y de gratis Vamos a pillar algo Vamos a pillar el bicho este Aunque sea, ¿no? Ya que... Ya que hemos venido hasta tan lejos Que tampoco es la gran cosa el bicho Simplemente se para Y se te transporta, tío O sea, es un bicho bastante meh Pero ya que hay un montón de baterías Por el suelo Vamos a aprovechar y las pillamos Vale, esta es un poco Aparte que es peligrosa Es que no puedo pillarla Pero no me quedan bombas Y solo tres llaves Tema de las tres llaves No sé Yo no me mola mucho Pero... ¡Uh! Esto Se tragaba Ítems En una sala Pues es que no me acuerdo Vamos a mirarlo un momento Creo que era Mmm... Creo que era Vale, si no me equivoco Ahora mismo es la que se traga Los ítems de una sala Es como el void Vale, de hecho lo ponía void Pero no sé si seguro Me encanta como cuando Justo quiero buscar Mi ordenador Bastante rápido Pero justo cuando Quiero buscar algo rápido En internet Hace... Espérate que voy a ir Todo lento Tú, 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 tú Bueno, tampoco es tan rápido Vale mi IPC Pero no debería tardar Esto que está tratando En buscar una mierda El tema es que La runa negra No sale Sí, aquí está Sí Consume todos los Ítems de pedestal Y te da un stats up Por cada uno Consumido Eso está muy bien Porque probablemente Me salgan putas mierdas Ahora En algún momento Y me convenga Tener más vida Eh... Tenemos un problema Houston Espérate de ir Una batería Que me la he saltado Dame otro corazón azul Por favor Te odio Puto No morres corazones azules Para mí Pues no me mora El tema, eh No me mola tu rollo Amigo Yo creo que lo que debería hacer Es llevar D-Ball Para Para este jefe Voy a darme la vuelta Ahora, eh Le llevas de D-Ball Otra llave Genial Cuatro llaves A ver Mira, ¿Dónde me la he dejado? ¿Aquí? No, esto es bien Pero claro Cierto Llevas de D-Ball Para este jefe Y así tengo más daño Con un poco de Bastante Mucha suerte Lo mismo me llevo Hostia, tío Lo mismo me llevo Un corazón azul En la pelea Quién sabe Lo dudo, tío Es que sería muchísima potra ya Pero No sé A lo mejor hay suerte Bueno Yo lo dejo ahí Vamos a A pensar Que va a haber suerte No sé por qué Las cartas Y las runas Tienen el mismo icono Cuando Edmund Simplemente podría haber hecho Dos de estos distintos Que no No le tomaban En el rato O sea Se trata poquito En hacerlo Me encanta Me encanta Los huesos Vamos a Ahí está Debería hacer daño Ahí quieto, ¿no? Hostia Hace bastante años A la vuelta No sabía Hacer tanto daño Vale, pues la percha Es un bastante buen ítem La verdad Oh, tío El clavo El clavo Que no me lo puedo coger Macho Con la bola de cristal Tampoco está tan mal No todos van a ser llantos Pero yo que sé, tío De hecho, bueno Con la bola de cristal Que podéis ir viendo el mapa Y tal Claro, eso es lo que usé antes Que no me acordaba Que soy tonto Pollo Y ya está Ah, pero el clavo Mola un montón Si hubiese tenido Medio corazón azul, tío Medio corazón azul Podría tener el clavo E ir tirándolo No sé Ellos son distintos Pero, joder Porque tengo tan poca velocidad Este pavo era así de lento Desde el principio de la partida 0,85, eh O sea, estoy muy en la mierda Ahora mismo Quédate, bicho Y eso Me haría que se quedase A tomar por culo En una sala Todo lejos Y le da Y va atravesando paredes Y lo rompe todo por el camino Pues creo que voy a entrar allí Porque puedo Hijos de puta Es que qué cabrones Y yo nada Putosida de sala Bueno, al menos Tengo velocidad de ataque Al menos Tengo salud Venga Corre más Cuando veas que eso Corren más O sea, no tengo La garganta mal De que me duela Ni nada Pero carraspeo Un montón, tío Uff, dios Mis caras tienen que ser un poema Mis caras deben de ser un poema Uy, diez dineros Qué bien Uy, justo iba a decir ¿Pero dónde están mis llaves? Y ahí están mis llaves Oh, fuck Ha sido un poco imprudente eso Por mi parte La verdad Aquí están ya los dos jefes Y tío, las dos salas del tesoro Están Uy, mierda No lo he visto bien No me he fijado, ¿vale? Las dos salas del tesoro Están a tomar por cleta La bicicula, chaval A tomar por cleta La bicicula, he dicho Muérete, cabrón ¿Cómo ha salido algo De un bicho que acaba de explotar? No sé, debería haber muerto O la explosión de... Venga, hombre De verdad Estos bichos Me joden la vida Me haría que me saliese Sala de demonio En este piso La verdad Honestamente Estaría como muy de puta madre Hostia, pero es que además Que piso más raro O sea, es como Que tienes que pasar antes Por los jefes sí o sí Y luego Ya está el tema de... Del resto del piso Eh... Es raro porque los jefes Suelen estar al final del piso Ya digo Suelen estar en el sitio más lejano Ha sido una cosa muy rara La verdad No suele pasar ¡Ah! Yo quito la caca Ha caído eso Digo, ha caído una píldora por ahí ¡Uh! ¡Qué bien! Vamos por aquí Holy card Esto es un Holy Mantle Básicamente No... No me viene muy allá Tampoco El tema de un... Una especie de Holy Mantle Ahora, la verdad Tampoco algo que tú digas Madre mía Me salvas la vida ¿Qué cojones de...? Voy a tirarla Que le den por culo yo Paso de pedestales Y de mierda O sea, no Una mierda Pa' tu culo No me voy a poner a limpiar Toda esta sala yo solo Que os zurzan Que así ya me llevo otra carta Paso yo Paso muy fuerte Ahora me sale una mierda De ítem Ahora el siguiente ítem Que vaya a salir Es una mierda Es que lo estoy viendo ya O sea ¿Veis la sala del tesoro? Pues pone ahí en grande Mierda de ítem Incoming Me he gastado una llave En algún lugar Que tengo ahora De repente Uy Que tenía antes Juraría Que tenía más En plan, no sé Oye, ¿esto qué era? Una especie de enfermedad rara Da igual, es gratis ¡Es gratis! La Holy Car A ver, mal, mal no está Con Deloste puede venir muy bien Es un toque más ¿Sabes? Es un toque más de vida Y si la activas doble Creo que se acumula Así que por ahí bien ¿Sabes? Por ahí que te salvas Y las cacas estas A veces hacen Unos movimientos más guapos Se cruzan media sala De hecho A veces he visto A Brownie, por ejemplo Lo he visto buguearse En plan Deslizarse súper rápido Por la habitación Me ha pasado en el Borra Solo, creo Oh Dios Oh, mierda Me he golpeado Es normal He corrado tanto el bicho Joder, me ha dado, tío Estoy mal, mal, eh Estoy muy, muy en la mierda Se me ve muy Se me ve muy en la mierda Ahora mismo ¿Por qué me golpeo? Pero deja de golpearte Despiche Dios, y la batería Esta está saliendo Por la cara en todos lados Pero cuántas millas De batería hay Por favor Y yo sigo queriendo Una llave Pero, vale En algún momento Pillaré una llave Bonita Yo lo sé Todos lo sabemos En algún momento Any minute now Na, 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 na Na, 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 na A ver que tampoco Está tan mal Si no me consigo transformar Pero es más que nada Para que lo veáis vosotros O sea, si yo no me transformo No pasa nada No llora nadie Porque voy bastante bien Con el tema de De la vida Y tal Joder Es que me están gritando Que no me transforme Vale, si vamos pillando La llave de vuelta Bien Oh Y si vamos pillando De sobra Más que bien Diemperor Diemperator Fuc Imperator Amigo Ven aquí A tomar por cleta La bicicula Que tú tiras huesos Yo también, amigo Hay quien tira más huesos Eh, tosto Que eres muy tosto tú Me voy a liar Guantazo aquí Se me voy a quedar solísimo Pues se salió Pues con las mismas llaves Con las que he entrado Más igualmente Tampoco Bueno 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 Pues esto me hace pensar Que quiero ir a la tienda Y esperar un poquito más Ya que estamos No vamos a llegar a boss rush Ni de coña Has Puede Boss rush No creo Tampoco es que me interese demasiado El tema del boss rush La verdad Dios, muérete No, cabrón Morirse todo ello Vale, gracias Una bomba ahí Ahora la pillaré a la vuelta Ah, mierda, tío Mejor matar primero a la que explota Y luego ya me ocuparé de la otra Sí, hombre Preciosa sala Ah, al final me han dado, tío Es que no sé ni por dónde me muevo Lo juro Quédate ahí Quédate ahí, tonta Eh, cuidado Que viene, que viene Uh, uh, uh Que viene, que viene Uh, uh Y una bombita de este hombre Bombardeado Fue usted bombardeado Vale, vamos a A por el jefazo ya, ¿no? A ver A ver si sale el demonio A ver si sale el demonio Es que en el siguiente piso Entonces voy a tener una probabilidad Muy alta luego Tres llaves, eh Tres Tres llaves por cachoana Aquí no he entrado, voy a entrar Si no me hubiese gastado Tantas llaves en cositas Pues probablemente ya me habría Desbloqueado Pero es que Es tan suculento No sé Como veo las cosas Y quiero abrirlas Porque quién sabe Si me va a rentar más Que transformarme al final, ¿sabes? Que es un 1,5 He multiplicado de daño Y el tema de la vida roja Pero Tampoco está tan allá Realmente No sé Ajena, quiero Transformarme para que veáis Lo que es la transformación Pero yo que sé ¡Yeeh! El teletransporte es raro Cuando entra en la puta habitación De Gurdillo Es tan mierda ¿O te hago así? ¡Eh! 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 ¡Oh, puto! ¡Puto! No lo hace años Aquí, todo el bicho A ver, voy a dejarle vueltas Porque esto es un despropósito Esto no sigue parada Pudiendo pegarle tal cual Putas moscas De la frutilla ¡Ay! ¡Mierda! ¿Por qué todo me pasa a mí? ¡XQ! ¡XQ! ¡Cómo tanto daño! ¡XQ! ¡X! ¡Vaya mierda, loco! Oh, este me da seguro O sea, este me da fijo No soy capaz de que este no me dé Estoy por tirarme la Holy Card Voy a tirar la Holy Card, eh ¿Y me da otra? ¿Eso era posible? ¿En esta instancia de la vida? No sabía que te podía dar otra Es que nunca he usado la Holy Card Realmente, eh Pero... Guay que me haya dado otra, ¿no? ¡Dios! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué me odias? Juego asqueroso ¿Por qué me odias? ¡Oh! Más vidas, ¿eh? ¡Dios! Dos ángeles Aquí hemos venido a jugar, ¿verdad? Hemos... ¿Hemos venido a jugar o no hemos venido a jugar? Hemos venido a jugar, hemos venido a jugar Aquí se viene... Aquí se viene a jugar Y a morir también, pero bueno Y así es como The Pixel murió para siempre ¡Oh! ¡Ah, pero se matan entre ellos! Guay, guay, guay Eso no sabía Oh, eso no lo sabía yo Ah, pero Sol me habrá soltado una llave ¡Qué perros! ¡Ah! ¡No! Estoy muy incómodo en la silla ¡Ya! ¡Ayúdame! Porque... Mi casa está sucia Vamos a matarlo Pasa mañana Al bicho ¡Hijo de puta! Yo no tengo nada de daño, ¿eh? El bicho aguanta como él solo Menos mal que tengo la mosca esta que me va siguiendo Y que si él viene como detrás mía Pues se va... Comiendo el daño, pero... ¡Qué cabrón! Ha hecho una finta todo rara Él nota ¡Nanananananana! Sigue por aquí Ven por la pared, pero... ¡Eh! Pero ven por la pared Que hay una mosca mora muy agraciada Que te quiere seguir hasta la vida ¡Dios cabrón! ¡Deja de moverte! ¡Me das mucho asco, mi amor! Pues si esto ha sido solo por una mitad de la llave Pero creo que si consigues las dos... Hombre, si me siguen soltando... De guay, así... Cositas... Bien, ¿eh? Creo que si consigues las dos llaves Creo O sea, podría haber hecho los dos combates por separado Y a lo mejor si hubiese pillado... De igual, el caso es que creo que si consigues las dos llaves Te transformas también Así que guay Y he pillado sala Que era principalmente lo que quería Vale, ahí vamos a tirar una bombita luego Vamos a pillar las cosas Y probablemente tiramos emperor Planificando mi estrategia Next level estrategista Dios, se lo manda a un... ¡Eh! ¿Eh? ¿De dónde ha salido esa? Esa no la he visto yo venir O sea, esa ha salido de donde le ha dado la gana ¡Yeeh! ¿Dónde diamantes? Pues ya son 30 monedas ¡Oh! ¿Con esto no me desbloqueaba? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Mira cómo gasto mis llaves gratis Transformate ¡Ajá! Bookworm Ahora a veces disparo doble Bueno, a veces, bastantes veces, ¿eh? Disparo doble más de lo que parece ¡Ajá! ¡Llaves gratis para todos! Dios, pues con esto creo que... Viene en un lock Me faltan cuatro llaves Se acerca, ¿eh? Se está viniendo Se está viniendo lentamente Suavemente Bésame Y quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame suave Soy un artista, de verdad Suéltame llave Ah, mira, bombas, bombas bien Bombas bien también Vamos a ver si podemos... Eso nos va a dar a los dos La ha dado a uno Con uno me conformo, en verdad Vamos a seguir probando el piso Quiero guardarme Diembror para tirármelo en la sala de desafío ¿Qué runa es? Es que podía ser todo buena Era mi cosa Estoy un poco... Trapped Hijos de puta Hijos de puta He muerto porque he querido He muerto porque he querido O sea, me he venido... Dios Pues nada, vamos a enseñar, aunque sea Cómo funciona el tema de las llaves Desbloqueado Clic Y se transforma Y habéis visto Pilla la velocidad también Pilla el daño Y está... Pues muy bien Pues muy bien Y yo he muerto como una perra Pero bueno, este es un mod chulo, ¿vale? Lo añado probablemente en algún momento Desde el canal Haga una recopilación de mi mod favorito Y este entre Porque es un mod... Simple Que añade un personaje... Chulo A mí no es un personaje así Que no está muy roto Y que tiene mecánicas interesantes Me gustan bastante Esto entra mucho dentro de lo que podría ser Un personaje del juego real Y he muerto pues... Pues soy... Soy subnormal Y esas cosas que pasan en la galaxia Yesu Pues nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el run Espero que os haya gustado el mod Y si os ha gustado Dejadme un like Y un comentario Diciéndome Pues lo que pensáis del mod Lo que pensáis del vídeo Y si pensáis que soy subnormal Que todo van a decir que sí Je Y nada más Espero que... Espero que nos veamos también En el siguiente vídeo Y Death Pixel Cierro Cierro